El señor Carlos Mechilón Morales está llenando los vidones con agua de mar. El señor Carlos Mechilón Morales está cristalino. El señor Carlos Mechilón Morales está llenando los vidones con agua de mar. El señor Carlos Mechilón Morales está llenando los vidones con agua de mar. El señor Carlos Mechilón Morales está llenando los vidones con agua de mar.